Unen esfuerzos, instituciones, iniciativa privada, academia y organizaciones sociales en Tecate para impartir una serie de conferencias en el Teatro de la Ciudad con el objetivo de apoyar a quienes sufren cualquier tipo de violencia a interponer una denuncia de manera oportuna y adecuadamente, así lo comentó Leslie Arias Sesma, jefa administrativa de la Dirección de Seguridad Ciudadana, quien dijo el desconocimiento de cómo realizar adecuadamente una denuncia es el principal enemigo de los denunciantes. Se van a impartir una serie de talleres en donde vamos a participar lo que es prevención del delito municipal con todos los entes del ayuntamiento, fiscalía, iniciativa privada y asociaciones civiles. ¿Para qué? Para que toda la comunidad esté informada de cuál es el ABC de la denuncia y cuáles son las instancias en las que deben de recurrir, así como también informarlas sobre los índices de violencia y unas pláticas retroalimentativas a los lugares donde ellas puedan acudir o que sepan identificar los factores de violencia en contra de la mujer. Por su parte, el doctor Pedro Cruz Camarena, director de Prevención Ciudadana del Delito y la Violencia de la Fiscalía General del Estado, comentó que este evento nace de la solicitud de la comunidad tecatense. Destacó que a través de reuniones se ha preparado una intervención inicial en la que, por medio de cápsulas y pláticas breves, los asistentes podrán obtener un diagnóstico social que les permitirá trabajar en la prevención en su círculo familiar y detectar irregularidades o malas conductas. El término prevención es que no vivamos con miedo, por supuesto que no. Miedo no, el miedo es deprimente, es inmunodepresivo. No, que vivamos con precaución, con prevención. Entonces, si yo voy a ir a mi automóvil en la noche, bueno, ya tengo la llave afuera y antes de salir volteo hacia algún lugar. Estoy viendo que mi hijo tiene una conducta irregular en casa, que detecto en su habitación muchos inciensos súbitamente, que descubro en sus cajones, descubro algunos marcadores, que descubro popotes, etcétera. Digo, esa conducta no implica que mi hijo esté consumiendo, pero de manera preventiva yo voy con un especialista y a bordo hablo con él, ¿no? Cruz Camarena destacó que para lograr una comunidad segura no se trata de llenarla con elementos policíacos, sino de prevenir y denunciar. Así se evita que tanto la violencia como los malos hábitos afecten el seno familiar, recalcando que es primordial encaminar a niños y a jóvenes a actividades sanas que los alejen de la delincuencia y las adicciones. Las comunidades más sanas del mundo tienen en un cuerpo policíaco el 80% de prevención por un 20% de efecto policíaco cotidiano. Entonces significa que estarse anticipando los eventos es lo más sano para cualquier comunidad. Ahorita es muy probable que nosotros aquí en Baja California estemos al revés, o inclusive tal vez menos, estemos haciendo poca prevención en términos de la necesidad y mucha intervención policíaca en términos de descarecimiento de algunos delitos. Leslie Arias comentó que esta plática será este 5 de noviembre en el Teatro de la Ciudad. Señaló que no tendrán ningún costo, pero solo podrán recibir a 150 personas por cuestiones de la sana distancia. La conferencia va a ser totalmente gratuita, abierta al público en general, a todas aquellas personas que tengan dudas sobre el por qué no se les da atención en la fiscalía a sus expedientes o por qué sus carpetas de investigación no prosiguen adecuadamente o por qué no tienen datos concretos de los avances. Entonces es abierta al público en general, solamente tenemos un límite de 150 personas. También estamos invitando a todas aquellas personas que sufren violencia, porque ya nada más violencia doméstica no nada más es reflejada para las mujeres, también va encaminada para el sexo masculino y jóvenes, niños y adolescentes. Entonces, pensen la ciudadanía en general a partir de las 11 de la mañana, el próximo jueves 5 de noviembre. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.